Bienvenidos a Portadas Universitarias en esta ocasión desde el Centro Universitario Regional del Valle de la Guam, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a sintonizarnos y estar pendiente de las informaciones que se desprenden de las principales universidades del mundo. Iniciamos con los titulares. Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, fue intervenido ante denuncias de corrupción. Mientras tanto, investigadores de la Universidad de Buenos Aires logra por primera vez la clonación de un animal en peligro de extinción. Según un periódico británico, México tiene la peor universidad del mundo, en la que se reportan secuestros y desapariciones. Universidad de California y el rey de Marruecos en guerra por patente para la producción de mandarinas. Les tenemos las informaciones más importantes sobre las universidades del mundo. Quédese con nosotros. La Universidad de París Sorbonne es una casa de altos estudios francesa, de las más antiguas que aún existen. Hoy les queremos llevar a realizar un recorrido espectacular. Esperamos lo disfruten. La Universidad de París Sorbonne 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 Gracias. 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 La Universidad Autónoma de Santo Domingo graduó a 1,043 nuevos profesionales de diferentes ramas al conmemorarse el 152 aniversario de la Restauración de la República. De los 1,043 graduando, 109 obtuvieron lauros académicos, reconociendo en especial a Angie Carolina Jiménez Camacho, graduada en la Licenciatura de Psicología Clínica, Magna Cum Laude, con índice del 93,8%, la más alta calificación, quien pronunció el discurso de agradecimiento a nombre de sus compañeros. La Universidad Autónoma de Santo Domingo entregó sus títulos a 1,043 nuevos profesionales de distintas ramas del saber, en el marco de la conmemoración del 152 aniversario de la Restauración de la República. La actividad estuvo encabezada por el doctor Iván Grullón Fernández, rector de la Academia, quien, al dirigirse a los presentes, hizo alusión al movimiento renovador. ¡Angie Carolina Jiménez Camacho, Magna Cum Laude! El agradecimiento de los graduandos lo ofreció Angie Carolina Jiménez Camacho, graduada de Licenciada en Psicología Clínica, Magna Cum Laude, con un índice de 93,8%. A nuestra querida UAS, y en ella a su personal académico y administrativo. De una manera especial, a la Escuela de Psicología, por acogernos y brindarnos una formación de calidad, por enseñarnos que una carrera no solo se fundamenta en los estudios, sino también en los valores humanos y en la resistencia de los desafíos. A nuestros maestros, que desde niños han brindado el conocimiento, el consejo, el ejemplo, aquellos que nos hicieron crecer, gracias a todas las personas que de alguna manera han sido parte de este proyecto y que recordamos de una manera especial. Muchas gracias. Para por haciendo a nuestro gran humanista Pedro Enrique Estureño, a quien honra la Facultad de Humanidades, y la que deseamos tener pronto con un rostro renovado, que la edición no es solo obra de la voluntad, sino también del amor, que en la toda vida hay amor, y que la vocación es forma de amor, y como tal, imprevisible e imperiosa. La educación sigue siendo la gran tarea de nuestra nación, y para cumplirla necesitamos una gran restauración que esté fundamentada en el amor y en la voluntad de cada uno de nosotros. Además, nuestra educación universitaria también requiere un mayor apoyo. Es necesario contar con los recursos necesarios para desarrollar su labor formadora, investigadora, extensionista y transformadora. No perdamos el tiempo, no le demos cabida al miedo, confiemos en nosotros. Lo hemos logrado, y seguiremos logrando todo lo que con esfuerzo, amor y fe nos propongamos. Nos felicitamos, queridos compañeros hostianos, porque hoy es nuestro día. Muchas gracias. Junto al rector, encabezaron el acto de graduación los demás miembros del Consejo Universitario. El NIE interviene en las oficinas de la UPR en Río Piedras. Una investigación que comenzó el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico tras recibir varias confidencias, condujo al allanamiento que realizó personal de negociado de investigación especial NIE. El rector de la institución universitaria, Carlos Severino, informó que hace más de un año el Departamento de Justicia realiza una investigación en la Oficina de Conservación de las Instalaciones Universitarias, a petición de la Administración del Recinto Río Pedrense. La colección de arácnidos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia cuenta con más de 25.000 ejemplares de todas las regiones de ese país. Tiene representantes de todos los grupos que comprenden la clase arácnida y sus ejemplares que datan de mediados del siglo XX. La colección de arácnidos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y el aporte que éste le ha entregado a la biodiversidad del país fue el tema que abrió el Jueves de la Biodiversidad. La colección del ICN cuenta con 25.000 ejemplares de todas las regiones de Colombia. En ella hay representantes de todos los grupos de la clase arácnida. La gran importancia que tiene esta colección es que hoy precisamente está cumpliendo 25 años y en este tiempo se ha consolidado como la más grande y más representativa en este grupo de organismos para el país. No es solo por la mayor cantidad de ejemplares que ya se aproximan a 25.000, sino por la gran cobertura geográfica. Tenemos ejemplares de la Guajira hasta la Amazonas, del Choco hasta la Orinoquía. Y es por eso que es la colección más representativa de Colombia. El profesor Flores explicó sobre el aporte que esta colección hace al país. Hay muchos productos que se han derivado de ella, por ejemplo, artículos científicos en donde se registran nuevas especies o nuevos registros para Colombia o para una región, se amplían distribuciones. Hay alrededor también de una centenar de artículos en diversas revistas del mundo hechos por autores nacionales e internacionales que han trabajado con nuestras colecciones. Eso por una parte. Por otro, también ha servido de material para realizar tesis y trabajo de grado aquí en la Universidad Nacional y otros estudiantes de otras universidades del país, incluso del exterior. Tenemos, afortunadamente, representantes de todos los grupos que comprenden la clase arácnida. Son 11 órdenes y de todos ellos tenemos. Obviamente, la mayor cantidad, un poco más de la mitad, son arañas. Pero tenemos también opileones, escorpiones, pseudoescorpiones y otros grupos menores, incluso ácaros. Los ácaros no están siendo hasta ahora trabajados, pero es un grupo también muy diverso. Con la cámara de Rogelio Sánchez, informó para la agencia de Noticias UN, Víctor Manuel Olquín. Chispas, electricidad casera, es el título que recibe el siguiente video preparado en la Universidad Nacional de Córdoba, mismo en el que se trata de explicar de una manera sencilla y clara cómo funciona la electricidad. Esperamos les sea de mucha utilidad. ¿Sabés lo que pasa? Sos muy optimista. Tanto optimismo algún día te va a traer problema. ¿Qué pasó? Nada raro. Recién, cuando me saqué la campera, algunos de los electrones de mi cuerpo quedaron en la campera. Por lo tanto, yo quedé cargado con carga positiva. Cuando acerqué mi mano a la canilla, saltó una chispa que me dio corriente. Tenés razón. Te lo voy a explicar de una manera más fácil. La materia está compuesta por átomos. Los átomos tienen un núcleo con carga positiva y electrones con carga negativa. Las cargas de distintos signos se atraen. Por lo tanto, los electrones se mantienen unidos al núcleo. Con la fricción, un cuerpo le roba electrones a otro. Cuando me acerqué a la canilla, las cargas positivas atraen los electrones que saltan en forma de chispa. Bueno, ahora pongamos las cargas en movimiento. Las cargas de distintos signos se atraen. Las de igual signo se repelen. ¿Querés probar? ¡Uy! ¿Estás bien? Viste, te dije, tanta energía positiva, algún día te iba a traer problema. Universidad de Buenos Aires clona por primera vez un animal en extinción. La chita o guepardo, el animal más veloz de la faz de la Tierra, está pronto a desaparecer. Solo quedan unas pocas especies en las zonas que solían habitar, las estepas de África, en el Medio Oriente y la India. Por ello, un grupo de científicos argentinos de la Universidad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires crearon un embrión como parte de un proyecto de clonación de especies en peligro. El equipo está dirigido por el veterinario Daniel Salamone y la licenciada en biotecnología Lucía Moro, quienes iniciaron el trabajo a partir de células de la piel de un ejemplar que se halla en el zoológico de Buenos Aires, que fueron conservadas en frío. Vamos a pausa. Al retornar, continuamos este recorrido por las universidades del mundo. Ya volvemos. ¿Sabías que existe una serie de extrañas carreras que se imparte en algunas universidades del mundo? Así es. Y la primera que les compartiremos es la maestría sobre los Beatles y se imparte en la Liverpool Hub University, la que comenzó en 2009 y explora el papel que ha jugado la música popular durante los últimos 50 años, tomando a los Beatles como caso de estudio. También existe una carrera que estudia el cultivo de marihuana y este se imparte en la Amsterdam University y el que se ha convertido en el primer college del mundo, fundado en 2007, que según su propia definición, suministra a los estudiantes entrenamiento de la más alta calidad para la industria de la cannabis. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta institución académica con base en la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, solo un 78% de los estudiantes regresan para comenzar el próximo año académico, debido a que está atravesando por un periodo muy turbulento, según informa The Daily Mail. La caravana universitaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco llegó al campus Chontalpa, donde hubo derroche de talentos y mucha diversión. Los estudiantes también recibieron asesoría en varios temas, charlas educativas e introductorias y se puso a prueba su habilidad en el canto y el baile. Música 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 El rey de Marruecos y la Universidad de California en guerra por sus mandarinas. El último conflicto internacional no se libra en el campo de batalla, sino en el de labranza. De una parte la Casa Real de Marruecos, de la otra la Universidad de California en Riverside. En medio la patente por una variedad de mandarinas que ambas partes reclaman como de su autoría. La lucha por proclamarse como padre de esta fruta se decidirá el próximo mes de octubre en un juzgado mercantil de Valencia, según cuenta el país. Mientras que la institución educativa estadounidense defiende que la mandarina tango es una creación independiente suya. Música La Universidad Carolina de Praga entre las 500 mejores del mundo. La Universidad Carolina de Praga es la única checa en la lista del ranking académico de las universidades del mundo que valora a las mejores 500 instituciones de este tipo. La Carolina se encuentra en la posición entre 201 y 300, junto a la Universidad de Florida del Sur, de Dinamarca del Sur o de Teherán. La República Checa tiene el privilegio de contar con licenciados en las mejores universidades del mundo. Música En esta ocasión les presentaremos una breve reseña histórica del escudo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un símbolo que data desde la fundación de esta casa de altos estudios, considerada la primada de América. Música Música Esta es la fundación de 1591, la Universidad de San Marcos ha tenido diversos síntomas institucionales, entre los cuales me destacan que el escudo de San Marcos. La constitución del año 1571, que es la primera constitución que se da para la Universidad de San Marcos. Para el Perú y para toda América. Es la de 1571. Esa constitución no tuvo una vigencia muy grande. La aprobó el virrey Toledo, dentro de las reformas desde el año 1571. Las redactaron, están manuscritas. Se trajo una copia aquí al Perú. Las podemos encontrar en el libro del doctor Ediguren, la universidad en el siglo XVI. Y ahí describe que el escudo de la universidad llevará el símbolo de los dominicos, que es la Virgen del Rosario. Por eso es que la universidad... Entonces, ¿qué sucede? El doctor Ediguren manda a un dibujante, algo así como esto, a hacer un escudo hipotético, el cual nunca se usó, porque la universidad dejó de ser o de estar dentro de los claustros del Santo Domingo en el año de 1573. Entonces, es un escudo hipotético de lo que pudo haber sido según la primera constitución. Esto es todo por nuestra parte. Nos despedimos y esperamos contar con ustedes en la próxima emisión. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Los dejamos con el siguiente video. 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 Amores y amores 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 Otra carrera extraña es la maestría sobre sexualidad que se imparte en la San Francisco State University. El programa tiene más de 50 años y se orienta al estudio de todos los temas que rodean la sexualidad humana desde su representación en el arte y la literatura hasta los derechos de las minorías sexuales. También está a la disposición la carrera en Ciencia de la Fermentación que salió a la luz en la Appalachian State University. La descripción oficial del programa dice que busca proporcionar a los estudiantes un sólido conocimiento de la química y la biología enfocados en principios de negocios, empresa y mercadeo. Música 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 Música